Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu salto te lo cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan, la luna ya se durmió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los mis señores Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Con jazmines y con flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu salto te venimos a cantar Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de mañana, mira que ya amaneció Hoy por ser día de tu santo te lo cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajaritos cantan la luna, ya se durmió En lo alto de una bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la vez de una mujer que sollozaba La plegaria se huyó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre su adorada Escondiendo su dolor bajo el rebozo A su amada le encantó A su amada le encantó de esta manera Adelita Y se oía Y se oía Que decía Aquel que tanto se moría Y si acaso Y si acaso yo me muero en la guerra Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Bonito el caballo que tiene Nicolás Camina pa' elante, camina pa' atrás Bonito el caballo que tiene Nicolás Camina pa' elante, camina pa' atrás Polas, polas, polas y Nicolás Por mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes y tú no me dirás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Bonita la glorieta que en Veracruz está Polida de muchachos y en Veracruz está Polida de muchachos y en medio Nicolás Polas, polas, polas y Nicolás Por mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes y tú no me dirás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Amada margarita mujer de Don Simón Quisiera que comiera los tanραres de ratón Amada margarita mujer de Don Simón Quisiera que comiera los tanpares de ratón Polas, polas, polas y Nicolás Por mucho que te quiero y el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si tú no me dirás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! Colás, colás, colás y Nicolás Todo lo que te quiero y ando al pago que me das Si quieres, si puedes, si tú no me dirás ¡Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás! De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara Los polluelos, los polluelos con el piopi, piopi, piopi Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores brillantes y fino se viste la aurora De colores, de colores son los mil reflejos que el sol atesora De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Te va a traer color dulce para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sas Te conen las patitas Yacapumba, yacapumba Yacapumba, yacapumba Yacapumba, yacapumba Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Trabajando 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 duramente Trabajando Trabajando Y no le pagan Trabajando Trabajando Y va Y paz, va a tus sienes, va de luz, duramente, sí Duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, me grito, que tu mamá está en el campo Dale, dale, no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no pierdes el tino, ni de la distancia que hay en el camino No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata Echen compites y canelones, pa' los muchachos que son muy dragones Ándale, María, no te dilates con la canasta de los cacahuates Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás Dicen que la cucaracha, la cucaracha, cuando entra en una casa Se siente como la dueña y no hay forma de sacarla La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás Dicen que la cucaracha, pasa todo el día durmiendo Y que por toda la noche, se pasea por el centro La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? La patita de atrás Agallito blanco, llévame de aquí Llévame a mi pueblo, donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo otras ovejas en una cabana Una meda leche, otra meda lana Y otra mantequilla para la semana Levanta Tijuana y prende la vela Anda a ver quién anda por la cabecera Son los queriditos que andan de carrera Buscando la leche para la mamadera Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que llueva, que llueva la virgen de la cueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesón La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta ñanita me dijo el doctor Que le dejara ver con el tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos y gorro de tul La llevé a paseo y se me constipó La tengo en la cama con un gran dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Y estas son las vueltas que he sacado yo Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería mi barba Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería mi barba Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Si no tuviera tres pelos Pues no sería mi barba Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería mi barba Pimpón es un muñeco Con manos de cartón Se lava la carita Con agua y coja Se desenreda el pelo Con peine de marfín Y aunque no le gusta Ya no llora ni hace así Pimpón dame la mano Con fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón Y cuando las estrellas Comienzan a salir Pimpón se va a la cama Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón Dame la mano Con fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Mi señor Don Gato hoy amaneció Enfermo y postrado con mucho dolor Su esposa alarmada, llena de aflicción Dispuso que pronto viniera el doctor Unas quince ratas él se devoró Más claro le vino seria indigestión Si a morir llegase no lo quiera Dios Él tendría la culpa porque fue glotó Él tendría la culpa porque fue glotó Él tendría la culpa porque fue glotó Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo que yo te pido Si fuera falso mi juramento En otros tiempos se olvidará Tu calamarcha mi pecho llora Adiós señora yo ya me voy A mi casita de solo no voy A comer tacos y no le doy Naranja dulce, limón partido Dame un abrazo que yo te pido Si fuera falso mi juramento En otros tiempos se olvidará Tu calamarcha mi pecho llora Adiós señora yo ya me voy A mi casita de solo no voy A comer tacos y no le doy Las manitos, las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellos se saludan Ellos se saludan Y se van, y se van Las manitos, las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellos se saludan Ellos se saludan Y se van, y se van Las manitos, las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellos se saludan, ellos se saludan Y se van, y se van Las manitos, las manitos ¿Dónde están? Aquí están Ellos se saludan, ellas se saludan Y se van, y se van